¿Qué es el cacao peruano? El cual es cosechado de la mejor manera y es trasladado hasta Calima, el cual es procesado para lograr las deliciosas barras de chocolate que tenemos. Actualmente tenemos 6 productos, 3 al 50% y 3 al 70%. Los del 50% son más dulces, tienen leche, tenemos chocolate con leche, chocolate con leche y pasas, chocolate con leche y café. También tenemos los otros 3 sabores que son un sabor más intenso, que es el chocolate bitter, el chocolate bitter con blueberry y el chocolate bitter con agua y mante. Cabe resaltar que nuestro chocolate bitter ha sido el ganador de la medalla de oro en esta octava edición del Salón del Cacao y Chocolate. En total tenemos 6 sabores, pero con miras a lograr más sabores como sal de maras, nips de cacao y otros que también son orgánicos. Por el momento estamos en 8 puntos, tenemos puntos de venta acá en Lima en tiendas orgánicas, tiendas especializadas, tiendas gourmet, algunas tiendas online que venden productos orgánicos. Además nos encontramos en Chiclayo, Piura, el mismo Amazonas y también estamos con mira a estar en el Cusco y en Arequipa porque nos parece un mercado importante y de bastante flujo de turismo. Si queremos ingresar al mercado extranjero, estamos en conversaciones con unos clientes. A fin de año pensamos hacer algún tipo de actividad social con la gente de la localidad ya que es un pueblito muy pequeño. En la empresa por el momento tercerizamos nuestro servicio, pero nosotros sí tenemos planes de comprar e invertir en maquinaria y equipos. Nosotros pretendemos hacer cursos de cata para identificar los sabores de nuestro cacao. Además en la plantación tenemos un ingeniero agrónomo con especialidad en cacao. Él va seguido a especializaciones tanto en el país como por ejemplo acudir al simposio mundial de cacao que será en noviembre de este año. Y además acude a todos los mundiales de cacao anualmente que se da mayormente en Ecuador. Nos invitamos a conocer un poco más de Cuyay, una empresa joven, nueva, con muchas perspectivas y proyecciones.